Un, dos, tres, cuatro... Y amargas historias encarnadas que aprendí... Paso tras paso, sentando mis pies Cuajan en pausa sobre el pasto y ves Que no hay ausencia de vida sin sorpresas Para bien... Conde ya, donde ya fallas Conde ya, donde ya... Conde ya, donde ya... Leira, leira, leira... Reencuentran sueños tus sueños por crear... Mira al presente sin nada más allá Que el tiempo es ahora y se expande al caminar... Hay que soñar y soltar... Conde ya, donde ya... 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 Faya... Conde ya, donde ya... 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 Conde ya... Conde ya, donde ya... Conde ya... Gracias.